Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y quiero hacer una breve introducción a la charla que vamos a tener el día 7, ya que ha habido gente interesada y lo quiero explicar aquí en mi canal de YouTube. Bueno, pues queda aquí el contenido, qué es lo que vas a aprender en esta charla y luego las tres lecciones que vamos a ver, que la primera va a ser la invisibilidad y el equilibrio, la segunda la velocidad de obturación lenta en la fotografía de calle y la tercera cómo dividir el encuadre en nuestras imágenes. Como te he comentado y como ya sabrás, la charla es el día 7 de octubre de 2023 a las 9 horas, horas de Hong Kong, que es GMT más 8. Desconozco qué horario es en tu país. Va a ser online y una vez que te registres vas a recibir el código de ingreso a esta reunión. Bueno, ¿qué vas a aprender? Bueno, vas a aprender a ser invisible, a pasar desapercibido e introducirte en las escenas que quieres fotografiar. Vas a aprender a cómo equilibrar tus imágenes contrastando sujeto con objeto o sujeto con sujeto o, por qué no, objeto con objeto. Vas a aprender también a utilizar diferentes tipos de velocidad para así comunicar de diferente manera con tu fotografía. Y vas a aprender a dividir el encuadre encontrando diferentes escenas en cada división. Vamos con el primer tema, con la invisibilidad y equilibrio. Cómo ser invisibles, como ya te he comentado, mirar de lejos para fotografiar de cerca, contrastar sujetos contra objetos, localizar dos puntos de interés y vamos a encontrar en esos dos puntos de interés algunos que nos den expresiones, emociones o momentos decisivos. Bueno, como ya viste la fotografía del vídeo de ayer, pues esto es lo que vamos a conseguir. Bueno, pues una persona a un lado y otra persona a otro. Puede ser, una de las personas puede ser un objeto, entonces sería sujeto-objeto o sujeto-sujet. Este tipo de fotografía también donde tenemos contrastes entre dos sujetos o como en esta fotografía que también hay contraste entre dos sujetos o en esta fotografía que tenemos contraste entre un sujeto y un objeto. Esta va a ser los primeros 25 minutos. Vamos a hablar acerca de la invisibilidad y el equilibrio. Luego tendremos otra sección que es la velocidad de obturación lenta que será entre otros 20-25 minutos y vamos a dar protagonismo a lo que se mueve, lo que no se mueve y vas a aprender dónde y cuándo cambiar velocidades lentas y dar movimiento a tus imágenes. Vamos a contrastar también sujetos con objetos. Como en este caso, que tenemos aquí en el fondo, pues tenemos el movimiento y aquí en primer plano tenemos a un señor que está fijo. O como en este caso, que bueno, aunque hay más sujetos, hay dos puntos de interés realmente. Está la señora que no está en movimiento, dándole el protagonismo a ella, a lo que no se mueve y luego toda esta masificación de personas, que es otro punto de interés, aunque sean muchas personas, en movimiento. Como esta fotografía simple, que vamos a contrastar un objeto, que es un cartel de la calle, con personas en movimiento o con una persona en movimiento. Este ejercicio es bastante creativo y va a depender mucho de tu creatividad. Una vez que veas un sujeto o un objeto que esté en movimiento o no, vas a ser capaz de pensar y de crear una escena por ti mismo. En este tema, pues otros 20-25 minutos va a ser la división del encuadre y en ello vamos a encontrar objetos que nos dé la calle para dividir el encuadre. Bien sea una puerta, bien sea una ventana, bien sea una farola, bien sea un banco. Cualquier objeto vale para dividir nuestro encuadre. Por ejemplo, aquí tenemos la fotografía dividida en tres, que parece un tríptico, en el cual en el centro tenemos aquí el Star Ferry de Hong Kong, en el lado derecho tenemos uno de los edificios más altos del mundo y en el lado izquierdo, pues tenemos aquí también parte del Skyline de Hong Kong. Hemos dividido el encuadre. Aquí que tenemos en un cuadre natural un barco de Hong Kong y en la parte oscura de la fotografía, pues tenemos a una niña que está mirando el Skyline de Hong Kong o el barco o lo que estuviese mirando. Este es el típico ejercicio que hacemos en la división del encuadre. Buscar esquinas, a un lado poner a una persona y a otro lado poner otra persona. Es una fotografía bastante simple y es muy fácil encontrar este tipo de fotografías y es muy buen ejercicio. Bueno, pues si te apuntas a esta charla, sepas que vas a tener un grupo privado a tu disposición en la página web miguelitor.net, donde compartirás las imágenes que consigas. La charla no solo es lo que dure la charla. También le damos tiempo a que encuentres tus fotografías y que las expongas ahí. Tienes 10 ejercicios por técnica. Que dice 10, dice 1 también. Da igual 1, 2, 3, que 10 o incluso 20, los que quieras hacer. Y luego también vas a tener 3 ejercicios combinando las 3 técnicas. Que esto es lo más importante. Porque si combinamos las 3 técnicas, podemos encontrar o podemos crear, más que encontrar, podemos crear este tipo de imágenes. ¿Ves? Tenemos aquí una persona contrastando con varios sujetos que están en movimiento. Ahí ya tenemos 2 técnicas y luego ya tenemos la división del encuadre con esta columna y el marco natural donde está alojado el señor de Zalando por teléfono. O por ejemplo, esta imagen. Te repito que la creatividad depende de ti. Está bien inspirarte por estas fotografías o por otras que veas tú por ahí, pero una vez que combines estas 3 técnicas, vas a ser capaz de encontrar y de crear imágenes como esta. Fíjate que tenemos aquí la persona que está fija, contrastándose así con los niños que están en este encuadre natural, que es en un póster, que parece que están mirando aquí a las personas que están en movimiento. La combinación de estos 3 ejercicios va a hacer que tus fotografías sean súper potentes. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que te puedes suscribir tanto al boletín de mi página web miguelitos.net que puedes encontrar abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios y también te puedes suscribir al canal si todavía no lo has hecho. Comparte este contenido con cualquiera a quien le guste la fotografía tanto como a ti y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.